con cuarenta y dos minutos, seis con cuarenta y dos minutos, no se olvide que estamos también en redes sociales, usted puede dejar allí sus saluditos, saludamos a Víctor Alexander que nos dice buenos días desde Guayaquil, muchas bendiciones, gracias Víctor. Vamos con los titulares de diario El Universo, primera renovación parcial del gabinete del gobierno de Guillermo Lazo, tiene diferentes motivaciones. La renovación parcial del gabinete del gobierno tiene diferentes motivaciones y otras noticias en resumen, vamos a mencionar también a continuación, utilidades en Ecuador, quienes las reciben y cómo sería la repartición con una nueva propuesta con las utilidades. Lo que decíamos, gobierno de Estados Unidos emite alerta por casos de violencia criminal en el sur de Guayaquil. En el segundo día de audiencia en el caso de Bucarán por delincuencia organizada a las defensas de los procesados, contestarán la acusación fiscal. Seguimos informando en Manaví, una mujer de cincuenta y tres años afectada con la variante Delta del COVID es la primera víctima de esta variante. Ok, también vamos justamente al diario de Manaví. Importantes noticias, estudiantes de doce unidades educativas reciben vacunas contra el COVID. Alcalde de El Carmen denuncian amenazas y el robo de sus celulares. Pues ordena destitución del alcalde del Cantón Bolívar, toma. Cincuenta y cuatro barcos atuneros podrán pescar desde el ocho de octubre. A propósito de pescar, ayer se abrió, ya se terminó la veda del cangrejo para aquellas personas que desde él se deleitan de esa araña, digo de ese cangrejo, pues que comiencen ya. Una recomendación, recomendación, por los científicos he hecho varios reportajes, esperen una semanita porque esta veda es del cambio de el caparazón y hay una un químico muy sensible que puede afectar a algunas personas y les afecta en su estómago, es decir, se pueden ir, vea, la del payaso les da, así que tenga cuidado. Bien, seguimos ahora con los titulares de diario El Comercio. El gobierno prepara mesas de trabajo para continuar los diálogos con el FUT. El nuevo ministro de inclusión, Bernal, dice que no habrá reducción de asignaciones para lo social hasta julio. Hubo un millón cuatrocientos cuarenta mil trescientos quince beneficiarios de bonos. La Fiscalía abre e investigación en contra del ex vicepresidente Sones Holder y otros funcionarios del anterior gobierno. Asamblea tramitará pedido de amnistía para líderes de taxistas por el paro de octubre dos mil diecinueve. Vamos con diario La Hora, falta de empleo en sectores empuja a los ecuatorianos a la migración. Gobierno anuncia su propio organismo de lucha contra la corrupción interno. Oye, también ausencia de Sebastián Yunda será a la audiencia, está citada para el veinte de septiembre. Fiscalía inicia investigación contra el ex vicepresidente Otto, Otito, como él quiere que lo llame. Otito. Otito. Oiga, y en lo internacional, nada más, la obesidad infantil, un efecto de la pandemia. Vamos con titulares de diario El Telegrafo. Operativos de la AMT se pueden realizar en cualquier parte de la ciudad. Tienen luz verde. Ecuador analiza la vacunación de niños de seis a once años contra el covid diecinueve. Y la selección de Ecuador escaló tres puestos en el ranking de la FIFA. Estamos mejorando. Aunque por allí, bueno, seguimos un poquito adoloridos por esa derrota de última hora ante el Uruguay. Oiga, si me permite solamente dos titulares antes de darle la bienvenida, Vanessa, una nota. Defieren audiencia de juicio contra Carrión por abuso sexual. La van a diferir. Y la última, la que esperaba y que creo que debería ser un titular mucho más contundente en medios de comunicación. Gobierno se reúne con sindicatos tras la última protesta social. El gobierno tiene que reunirse con todos, con todos los sectores sociales para evitar las protestas. Ahora sí. No sé si ya vieron lo de Diario Expreso para complementar con los titulares de Diario Expreso. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Entonces, Diario Expreso, ¿qué nos dice Diario Expreso? Interagua, aún saturada, tener la laguna es la mejor solución por ahora. Solanda presume de su propia quinta avenida. El latín ecuatoriano cautiva Brasil, Argentina y Colombia. La calle de los paraguas, pone en el mapa a un barrio de milagro. Ex cancilleres y ex embajadores enmudecidos por los millonarios contratos en España, señores. Mauricio Montalvo asegura, se evalúan formas de asistir a los migrantes en España. Y la vinculación de Sebastián y César Yunda al caso de asociación ilícita será este lunes. Además, en el Partido Social Cristiano, están más claras las cualidades de los nombres de los candidatos a dirigirlo. Uno de esos nombres sonantes, vamos a tener en la entrevista hoy. La asamblea pide nuevos candidatos para conformar las juntas monetarias y financieras. Y en lo internacional, en Haití, detecta casos de variantes Delta y Mu del COVID. Mientras que un juez de Estados Unidos prohíbe expulsar a familias migrantes sin dejarles pedir asilo. Al menos uno. Bueno, vamos con otras informaciones. También el presidente se va. Se va a los Estados Unidos. Sí, señor. Se va a México primero, ¿no? Está viajando bastante. Bastante. Ya está siendo un presidente internacional, intercantonal, interprovincial. Un poquito más de 100 días y ha hecho algunos viajes. ¿Cierto? En el avioncito. Mientras que traiga acuerdos, arreglos y vacunas y de todo, bueno, estamos bien. Y viaja en el avioncito. Y el avioncito. El más pequeñito de todo. El más chiquito. El más chiquito. El que no cuesta tanto. El que no cuesta tanto. Mantenerlo sobre todo. Oiga, se va a México primero para la reunión de la CELAC y después se va a Nueva York. Adivinen en Nueva York qué va a pasar. Están algunos presidentes invitados a este discurso y entre esas las novedades también va a estar el señor Guillermo Lazo, que por supuesto está vacunado. Pero adivinen, el presidente de Guterres es, ¿no? De la ONU. De la ONU. Dice que no le puede exigir a los presidentes que tengan vacuna. Y adivinen quién va a dar el discurso. Bolsonaro. Bolsonaro, ese Bolsonaro no está vacunado. Entonces dice, ¿cómo le voy a exigir que venga vacunado? O sea que Bolsonaro se va a llevar una bolsa de contaminación ahí en medio de esa gran edificación. Imagínese la cantidad de personalidades que están en ese en ese auditorio de las Naciones Unidas. Y él sin vacuna. Pero no puede exigirla. Sin mascarilla. Y él irá sin mascarilla. Mire usted, así que prepárese, Bolsonaro va con su todo y su peste. Me recuerda algunos amigos por acá de Guayaquil que andan haciendo campañas sin mascarilla. ¿En serio? Contra la vacuna. Se paran ahí en la plaza San Francisco. Le dicen a la gente no te vacunes. Pero ¿cuál es tu problema? Si tú no quieres vacunarte, no te vacunes. Pero la exigencia de ellos es que nadie más se vacune. Por favor. Gran problema. Oiga, regresamos, regresamos con temas nacionales. Bueno, temas políticos y relacionados. Lo del señor Otito, Otos Sonensholzner. A ver. Se le inició una causa, ¿no es cierto? Por ahí creo que está la información de la fiscalía sobre la causa y para dar el contexto adecuado, porque hay que mencionar en medio de qué está todo esto. Y la fiscalía creo que tiene algunas cosas que responder sobre la situación de esta investigación, esta indagación al señor Otos Sonensholzner. Mientras tanto, él en su cuenta, mucha gente le escribió, periodistas especialmente, que conocemos al ex vicepresidente, comenzamos a preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Para qué hable? Encantado, ven, lo invitamos para que venga él y hable, aunque sea por teléfono, Zoom, etcétera. Pero dijo que no. ¿Por qué? Porque, primero, este es un video malicioso, voy a citarlo, y está en la página de Facebook, si lo quieren encontrar en la página Otto Sonensholzner del Facebook, dice, Tras la difusión de un video anónimo en mi contra, solicité a la fiscalía actuar para llegar a los responsables de esas injurias. Hay una investigación, y espero sirva para que brille la verdad. Siempre prediqué la honestidad con el ejemplo. Pierden su tiempo tratando de enlodarme. Y ahí pone el acta de la fiscalía donde él hace referencia y pide a la fiscalía investigar de dónde vienen esos videos. Yo vuelvo a insistir en esto. El señor Sonensholzner, ciertamente, no quiero decir que fue una gran administración vicepresidencial, realmente no lo puedo decir. Él es un hombre honesto. En pantalla tenemos el comunicado. Ahí está el comunicado de él, que él puso. Pero yo creo que atrás viene una campaña para bajar el prestigio por una posibilidad de que él se vaya a presentar como precandidato a la alcaldía, o precandidato a la prefectura, o por último, precandidato a la presidencia. Entonces, sí creo, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que se alquilan troles. Entonces, buscan videos, buscan formas. Yo no estoy diciendo que sea cierto o no. Estoy diciendo que se investigue. Pero mi pregunta sigue en esto. ¿Por qué la fiscalía inicia una investigación a tientas cuando no tenemos cerradas las investigaciones de la familia Bucarán todavía? No tenemos cerradas las investigaciones totales del señor Salcedo, de todas las trafasías que ha sido Salcedo. No tenemos cerrado el caso de la señora asesinada, la señora Elizabeth Baquerizo. Tenemos investigaciones por cien. Bueno, mientras tanto, el nuevo gobernador del Guaya, Pablo Orozemena, planteará un tridente por seguridad. ¿Qué va? Le va a meter tres dientes. ¿Cómo es eso, tridente por seguridad? Le va a meter tres dientes a la seguridad, que lo integrará en las fuerzas del orden, justicia y autoridades locales. Mire, en declaraciones al portal Primicias, hay que escuchar a la gente, quiere ser escuchada. Este es el gobierno del encuentro y uno se encuentra acercándose a la gente. Entonces, visualizó una gobernación muy cercana a la ciudadanía para resolver problemas, pero también para aplicar la ley, porque hay una suerte de hastío de que Guayas se haya convertido en una provincia donde la ley está ausente por el narcotráfico. Ya es hora de que, en Guayas, la ley vuelva a ser la ley. Señor gobernador, le damos la bienvenida, ojalá pueda, que le vaya bien. Le deseamos, en serio, toda la suerte del mundo, pero eso sí. Esta es una papa demasiado caliente en la provincia del Guayas, la zonal 8, considerada pues de alto riesgo por lo que ya sabemos todos y por lo que vivimos a diario, ¿no? Sí, lo estamos invitando al gobernador desde ayer para que acuda a nosotros. Esperemos que acepte la invitación, porque no hay nada como el tete a tete. Claro. Porque cierto es que la ley es la ley, hay que aplicar la ley, por aquí viene la ley, pero en esta provincia del Guayas conjugan muchas cosas. Ciertamente la ley fue creada en una constituyente que fue abierta para dar chance a los narcotraficantes, violadores, asesinos, etc. Fue muy permisiva, garantista de los derechos de los delincuentes, pero no de las víctimas. Ahí cambió todo. Ahí. Y con eso cambió todo. Oiga. Cuando se comenzó a tratar el manoseado tema de los derechos humanos. Pobrecito el asesino. Pobrecito el narcotraficante. Pobrecito el violador. Pobrecito el... Pobrecitos. ¿Y las víctimas? Eso es lo que no entendemos hasta ahora, pero pasó. Y nos pasó en las narices. Porque a los ecuatorianos le dimos la aprobación. Todo eso estaba oculto. Porque la responsabilidad es nuestra. Nosotros dimos la aprobación. El gobierno de los Estados Unidos incluyó a nuestro país en un listado de 22 naciones de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas a escala mundial. La inclusión de los países se debe a la combinación de factores geográficos, económicos, comerciales que permiten el tránsito y producción de drogas, además de la implementación de medidas de control. En el mundo 128, 138 registradas, ¿no es cierto? Y entre esos escogieron los 20 y en los 20 nosotros estamos en el quinto puesto. Autoridades de Ecuador y Estados Unidos firmaron el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional. Por sus siglas en inglés, pues no. ¿Para esto para qué? Para el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, además de asistencia humanitaria en caso de fenómenos naturales que azoten al país. Bueno, nos están azotando. Hay que hacer algo para salir de esa lista, ¿no? Tienen que tomar una medida. Yo creo que ese fue un llamado del señor Biden. O me arreglas a esa cuestión, o vamos a tener serios problemas. Porque los Estados Unidos quieren invertir en países. ¿Pero así cómo? Pero así no puedes invertir. No puedes invertir porque la gente no te va a venir por miedo en las calles. Entonces, te va a obligar a tomar decisiones. Y esto viene en un cúmulo de cosas, como yo digo. En términos generales, usted no puede decir, apareció el narcotráfico. ¡Oh, qué sorpresa! Esto se viene desarrollando constantemente. Tanto por los narcotraficantes como por las autoridades. ¡Suscríbete al canal!